MAPUCHE KIMUN Desde todos los territorios surge con fuerza la palabra de la mujer mapuche. Mara Collinao y Estefanía Rivera Nahuelán nos proponen acercarnos al conocimiento mapuche a través de las voces de las mujeres. Al margen del curso, una anomalía, luché con la garganta partía. El corazón detonado y la hermosa arrepentía. Arriba el canto de aviachar a polos caídos, nos levantamos hermano, hermana. Flora y fauna en trauma destruida, nos saquea la tierra, nos roba la vida. Defiendo el bosque contra el avaro, hierve mi pena la sangre del estraro. Contra la rebre y la represa, importa nuestra vida, no la vida útil de una empresa. No más presa, no más muerta, en memoria de la negra, de la verdad. Que el río sea libre y también mis panas que defienden la tierra latinoamericana. Muerte al discurso disfrazado de progreso, pasará eso cuando los políticos estén presos. Aquí seguimos resistiendo como el planeta, que nuestra madre la tierra y la madre se respela. Muerte al discurso disfrazado de progreso, pasará eso cuando los políticos estén presos. Muerte al discurso disfrazado de progreso, pasará eso cuando los políticos estén presos. Muerte al discurso disfrazado de progreso, pasará eso cuando los políticos estén presos. Queremos saludar especialmente a Angélica Yaipen Marimari, nos dice, estimada, le encanta el programa, nos sigue desde la ciudad de Coyhaique, allí en Gulumapu, en Chile. Dice, somos mapuches tegüelches y también hay huiliches del Love Yaipen Marimam. Quería saludarla especialmente porque nos han escrito, pero principalmente a quienes nos replican las diferentes emisoras, canales de televisión, páginas web, que se hacen eco de este Zungú, de las mujeres de aquí del territorio, Ñaña. Felé, porque desde todos los territorios del Gualmapu y más, podemos decir, nos están replicando, así que un abrazo grande para la gente del Pehué Mapu, en Aluminé, que nos retransmiten. Felé, Ñaña, también nos están escuchando desde el territorio huiliche, al sur del Neuquén, así que a toda la gente que nos ve desde allí, que nos escucha, les mandamos cariños a la gente que nos está escuchando a través de Radio ECO en el Curuleufu, en Río Negro y otros puntos del Gualmapu. Decíamos, este fin que ha pasado, todos estos días que han pasado, se han estado comunicando a través de las redes, nuestros guluches principalmente, músicos, músicas, artistas, que ven, que siguen el programa, y que, bueno, como siempre, nos mandan el buen y cariño para que sigamos adelante con esta tarea de comunicar con identidad, desde el Mapuche Ñen, decimos desde nuestro ser Mapuche. Así que a cada quien que se ha comunicado, se ha tomado el tiempito de escribirnos, les mandamos cariños. Felé, cariño para todos, para todas. También a las emisoras que nos transmiten a Radio Centipensales, que cada tanto se comunica y nos dice que sigue transmitiendo nuestro programa. Así que un abrazo grande para todos ellos. Bueno, saludamos a Natalia Colinao en la asistencia en piso, Fabi Paredes en la operación técnica de la radio, a nuestros compañeros en el control de televisión. Y le mandamos nomás porque tenemos mucha información, queremos seguir haciendo memoria en esta semana, es fechas especiales también que han estado sucediendo estos días. Felé, también venimos de conmemorar el 2 de abril, también de conmemorar el 24 de marzo, que no tuvimos programa, no tuvimos la oportunidad de nosotros también sacar nuestra voz y hacer memoria. A propósito de conmemorar, recordar lo que fue la última dictadura cívico-militar, que también la guerra de las Malvinas fue una propuesta de la dictadura para legitimarse. Nosotros también hicimos memoria desde también nuestro territorio, desde el Puel Mapu, y por eso queremos contar nuestra historia, nuestra visión, y eso es lo que le traemos para hoy. Felé, porque también decimos pasó el 24 de media de la memoria, verdad y justicia, y nosotros lo que queríamos hacer también es un recorrido, una propuesta a través de espacios que están aquí en la ciudad de Neuquén, y que nosotros queremos también mostrar otros sentidos que se le han dado. Así que si les parece, compartimos un informe que hemos preparado con nuestra historiadora Estefanía Rivera Nahuelan. A partir del 24M, hacemos memoria de hechos históricos, considerados espejos genocidas en nuestros territorios. La última dictadura cívico-militar utilizó diferentes estrategias para buscar legitimidad en la sociedad, mientras implantaba el terror y la desaparición sistemática de personas. Con el objetivo de justificar la violencia y el terrorismo de Estado desplegado a nivel nacional, en el año 1979, se decidió conmemorar los 100 años de la campaña del desierto. La historiadora Estefanía Rivera Nahuelan reflexiona sobre estos hechos en Puel Mapu y nos cuenta. Existen algunas investigaciones históricas sobre este periodo que refieren a un juego de espejos, en el que el ejército buscó legitimarse buscando un vínculo estrecho entre ellos y los militares de la campaña de 1879. En estas investigaciones se muestran las analogías y comparaciones que se hicieron en la época, citando explícitamente ese pasado. Recordemos que la dictadura se autodenominó proceso de reorganización nacional, en alusión al proceso de organización nacional de Julio Roca. Para algunos investigadores, el genocidio también se extiende al plano de lo simbólico. En este caso, la decisión de celebrar la campaña se materializó en la ciudad de Neuquén con la creación de la Plaza de las Banderas. Por medio de un decreto del presidente de facto, Jorge Videla, se estableció la inauguración para el día 11 de junio de 1979, fecha en la que las tropas comandadas por Julio Roca llegaron a la confluencia de los ríos Limay y Neuquén. El monumento contaba con 32 mástiles, uno para el pabellón nacional y los 31 restantes para cada una de las fuerzas que participaron de la campaña del desierto. ¿Cuál fue el rol de los medios de comunicación en este proceso, Lamiem? Fue muy importante el rol de los medios de comunicación, porque se sumaron a la difusión de los festejos todo el año. Finalmente, el acto de inauguración de la plaza tuvo lugar en lo alto de la avenida Argentina, y convocó a los militares, sectores empresariales y civiles. ¿Qué buscaban reivindicar con esta celebración? Basados en su interpretación de la historia argentina, seleccionaron un momento del pasado, y recuperaron ese pasado para narrarlo bajo una concepción binaria del mundo. Es decir, plantearon la existencia de dos bandos opuestos que se encontraban en guerra, y narraron 1879 como un momento digno del cual sentirse herederos. Un momento de la historia en el que la eliminación de los pueblos originarios, considerados los otros lo bárbaro en ese momento, había sido exitosa según ellos. Se sentían entonces herederos de ese pasado, y destinados a cumplir con una misión similar. Se estudiaba muy poco la historia indígena post-campaña. Actualmente, sabemos, por investigaciones de diversos antropólogos, antropólogas e historiadores, en qué consistió el genocidio de los pueblos originarios. En este caso, al pueblo mapuche y tehuelche. Los campos de concentración en Chichinales, Balcheta, Martín García, por ejemplo, donde muchos murieron, y otros fueron deportados a las actividades de la industria azucarera en Tucumán, o vitivinícola en la zona de Cuyo, el desmembramiento de familias, infancias y mujeres repartidas para el servicio doméstico en Buenos Aires, las mujeres en prostíbulos expuestas a la violencia sexual. Pero también se sabe, por estos mismos investigadores, que si bien es a la política del Estado, existieron voces que denunciaban estos crímenes de lesa humanidad, cuando todo ese terror estaba sucediendo. Lo mismo sucedía en 1979. Sin embargo, esas voces no se muestran. Entonces, estos actos, esta interpretación de la historia, configura sus discursos y sus narrativas en nombre de la patria, excluyendo a un conjunto muy grande de quienes la componen. Algunos investigadores afirman que el ejército creó un juego de espejos, donde los militares de 1979 se veían reflejados en los de 1879. Y en este juego, los genocidas de la última dictadura se disfrazaron de héroes y presentaron a las víctimas de la violencia estatal como victimarios, e incluso culpables de su destino. En este juego, miraron al pasado y se presentaron a sí mismos como salvadores de la patria. En esta operación siniestra, se escondía y silenciaba otras voces de la época, que se manifestaban en contra de la represión y en contra de dichos festejos que se hacían para celebrar la matanza hacia los pueblos originarios y de su propio pueblo. El caso de Jaime de Nevarez, por ejemplo. Entonces, en estos homenajes no solo justificaron el terrorismo de Estado, sino que lo glorificaron y la dictadura utilizó este elemento simbólico de mirarse en esos espejos genocidas para justificar la matanza y legitimarse frente a la sociedad. La plaza fue remodelada en 2004 con motivo del centenario de la ciudad. Hacemos tu culpa Zungum, hacemos memoria para decir nunca más genocidios. Memoria, verdad, justicia y reparación histórica también para nuestro pueblo. Hacemos memoria desde aquí, desde Mapuche, Qimún también, por supuesto. Y en el marco de lo que está sucediendo aquí en Neuquén, en el Tribunal Oral Federal de Neuquén, se inició el pasado 15 de marzo el octavo juicio por crímenes de lesa humanidad. Allí, dos funcionarios judiciales cómplices de la dictadura, el ex juez Pedro Laurentino Duarte y el ex fiscal Víctor Marcelo Ortiz, empezaron a ser juzgados por haber omitido investigar o incluso por haber justificado con hechos falsos delitos de lesa humanidad durante la dictadura. La causa abarca secuestros, torturas y desapariciones de 23 personas. Y en este juicio fue citada nuestra alamiem Cecilia Maliqueo, quien es lonco del LOF Tugum, Cupalmeo Maliqueo, quien también relató en este juicio el despojo que sufrieron, el despojo territorial que sufrieron en aquellas épocas oscuras de la Argentina. Así que nosotras conversamos con la alamiem Cecilia y les proponemos que escuchen el testimonio del despojo que han sufrido. Mar Marí con Puglamien, Mara y Estefanía, y a todos los oyentes de Mapuchiquimún, de nuestro Meligustral Mapu, Inche Cecilia Maliqueo, Lonco del LOF Tugum, Cupalmeo Maliqueo, con domicilio en Santo Domingo Abajo, Departamento Zapala, como zona de invernada, Paso del Arco, Departamento Aluminé, como zona de veranada. Si bien somos una comunidad que hacemos la transhumancia, hace muchísimos años, como lo hacían nuestros mayores, nuestros antepasados, y aún lo seguimos haciendo. Contarles que me tocó ir a declarar en el juicio contra el señor Pedro Laurentino Duarte, un ex juez federal, por diferentes temas que nos tocó como comunidad, como LOFCHE. Contarles un poco a ustedes, a la audiencia, la situación que nos ha tocado vivir en diferentes ocasiones. Hace más de 40 años, más o menos, empezó el problema con este señor Duarte. En tiempo de veranada, particularmente con una familia, con unos abuelos que hoy ya no están con nosotros, Valerio Lincopan, Luisa Maliqueo, Cristina Lincopan, enfrentándose con ellos, amenazándolos, sacándolos, sacándolos de su propio territorio de veranada, a puntas de arma. Si bien, ya dije, es un ex juez militar, usó su poder, utilizando armas, matando a sus animales, amenazando a la familia, particularmente, con hacerle daño, ¿no? Haciéndole firmar documentos. Mi tío Lincopan no sabía leer ni escribir. Él firmando esos papeles, al año siguiente, al regresar, ya no lo dejaron ingresar a su territorio de veranada, ni a él, ni a su familia, ni a sus animales. Ahí fue cuando comenzó todo. Después fueron pasando los años, fueron alambrando gran parte de todo ese territorio, que son más de 700 hectáreas, haciendo plantación de pina ponterosa. Había hecho acuerdo con Corfone. Y bueno, ahí comenzó toda la situación de violencia. Empezamos a hacer las denuncias correspondientes por parte de las autoridades. Nunca tuvimos respuesta, solución de ningún tipo. En el 2009, la comunidad decide ingresar a nuestro territorio, porque es nuestro. Ese mismo año fue que también sufrimos el desalojo. Comentaba un poco ahí en el juicio. La mayoría de los integrantes nos encontrábamos regresando hacia la zona de Invernada, hacia Santo Domingo Abajo. Quedaban ahí pocas familias. En ese momento se encontraba mi abuela Seferín Antipan, sola, en la ruquita que habíamos armado. El señor Duarte, junto con la policía, desalojaron, destruyeron nuestra ruquita. Todas nuestras pertenencias la tiraron fuera del alambrado, sobre la ruta, rompiendo todo. Llevándose a mi abuela detenida a la comisaría 47 de Villapehueña, como si fuera una criminal. En ese mismo año, el juzgado de primera instancia de acá, de la ciudad de Zapala, saca un fallo a favor de nuestra comunidad, donde nos reconoce la ocupación y nos reconoce a nosotros como comunidad. Dando lugar a la prevalencia a nuestra comunidad, tuvo un cupadmeos maliquedo. Debido a la ocupación que tradicionalmente veníamos haciendo hasta hoy. Bueno, ahí comentarle también un poco a la audiencia de que ahí dentro de ese territorio nosotros tenemos nuestro altuve, nuestro cementerio, el cual hasta el día de hoy ningún integrante de nuestra comunidad puede ingresar a ver a sus familiares. Hay plantación de pinos sobre las tumbas, están totalmente destruidas, saqueadas. También nosotros como comunidad nos solidarizamos con todas las familias que han perdido sus familiares, sus seres queridos por este señor en épocas de la dictadura. Abrazamos y acompañamos su lucha. Nuestra comunidad siempre agradecida por todas las organizaciones que desde un principio, de distintas formas, nos han estado acompañando. Quiero agradecer también a la colectiva de mujeres que me han mandado su apoyo. Así que bueno, es un poco un pulamien, compartirles la situación. Y acá estamos al pie del cañón para defender nuestro territorio, hacer valer nuestros derechos en todos los sentidos. Así que chau to my, también. Muchísimas gracias. Le agradecemos el testimonio a la lonco Cecilia Maliqueo, quien da cuentas de la falta de justicia y reparación hacia su comunidad, ya que como bien ella lo decía, más allá del fallo judicial todavía no tienen justicia, porque hoy por hoy no pueden hacer la ocupación del territorio que siempre les perteneció, que siguen alambrados, que sigue la plantación de pinos, y como bien lo reflejaba, hasta han saqueado su eltuve, que es realmente algo grave dentro de lo que podríamos decir de nuestra cosmovisión mapuche de Lamien. Félix, nos quedaba pendiente reflexionar sobre lo que había sido la dictadura acá en el territorio mapuche. Recordamos a la Lamien que sufrió el despojo de su tierra en plena dictadura. Recordamos también a los Lamien que lucharon en plena dictadura y que también fueron desaparecidos, siguen desaparecidos. Y también recordábamos a la Plaza de las Banderas en el primer informe, porque fue a partir de la creación también de símbolos, o sea, no solo se implantaba el terror, no solo, o sea, también al pueblo mapuche, no solo se despojaba de las tierras al pueblo mapuche, se desaparecía gente, sino que también a través de elementos simbólicos, como la creación de una plaza, de un símbolo y recordando un pasado específico, también se intentó justificar la violencia, la importancia entonces de estos elementos, de los discursos, de estos discursos que a veces circulan en el presente, de encontrar un pasado específico, traerlo al presente, como hicieron los militares de la dictadura, trajeron un pasado específico que era el pasado de Julio Roca para sentirse herederos de él y, digamos, detrás de esa figura, esconder esta matanza, esta apropiación ilegal de tierras. Así que, bueno, eso es como impactó nuestro territorio y eso es lo que como mapuche nos compromete, es hacer memoria sobre todo esto que pasaba acá, por ejemplo, en Neuquén. Féle, Ñaña. También recordar que hoy 4 de abril se cumple un nuevo aniversario de lo que fue el asesinato del docente Carlos Fuente Alba desde aquí, desde Radio y Televisión de Neuquén. Los trabajadoras, las trabajadoras que estamos afiliados a ATE, también adherimos a la jornada de lucha y al reclamo de justicia completa por el asesinato del docente Carlos Fuente Alba. Que todos estos hechos no queden impunes, siempre hablamos de memoria y de verdad en todos los sentidos. Vamos a continuar con Mapuche Kimún. Hay muchísima gente que se está comunicando con nosotros, con nosotras, así que enviamos el cariño para quienes nos están sintonizando a través de 104.9 FM aquí en Neuquén Capital, para la gente que nos está escuchando y viendo a través de la app de RTN, también nos encuentran en www.rtnweb.gov.ar. Si les parece, nos vamos a la música. Ya venimos. Pueblo silenciado Pueblo silenciado Para los indignados tienen perros preparados Pueblo silenciado Pueblo silenciado Para los indignados tienen perros preparados Si supieras cuando perdí la confianza Me dije la esperanza es lo último que se tranza Los problemas son como avalancha Nunca llegan solo pero son solo enseñanza Tocar el fondo, sentirse de plomo Sentir ese peso del mundo sobre los hombros Sentirse fría como la fila de extranjería Ahora nadie se suicida en la comisaría Tanta policía, penitenciaría Tanta ley, tanta impunidad que legitima Tanta injusticia escrita en esta vida Corazón como respiro en la mentira Es que me ahogo entre el orden y la patria Oxígename de libertad, de lucha y de temblanza Hijo de la rabia, hermano, compañero Que la historia es nuestra y la hacen los pueblos Hijo de la rebelia con su ley Bajo las ordenes de un falso rey Y a la calle sabe la que es Nadie cortará las alas a la libertad Hijo de la rebelia con su ley Bajo las ordenes de un falso rey Y a la calle sabe la que es Nadie cortará las alas de la libertad Hoy vino mi madre a tocar a mi puerta Me dijo tómalo con calma, ordena las penas No es depresión, solo capitalismo Que todo está hecho pa' sentirse muy perdido Es un laberinto, se pierde el equilibrio Que hay muchas luces oscureciendo contenido Pero que normal que todo nos pasa Nos quieren drogado pegado a la pantalla Me dijo, escoge tu batalla Que la convicción es más alta que las montañas Que la verdad demora, pero siempre estalla Que no pierda el foco, siga saltando, vaya De la rebeldía, no me canto mi madre Y pa' los que olvidan Si otros se sientan en la mesa del enemigo Yo no tengo estómago, ni perdón, ni olvido Hijo de la rebeldía con su ley Bajo las ordenes de un falso rey Y a la calle sabe la que es Nadie cortará las alas de la libertad Hijo de la rebeldía con su ley Bajo las ordenes de un falso rey Y a la calle sabe la que es Nadie cortará las alas de la libertad Fin las cadenas con temas, con gritos de fuerza Con gente de fuera, sin mierda, sin guerras internas Ya cuesta la cuesta, tú aprieta, tiembla No cedas, no dejes que duerman Todos putos perses sentirse distinto Pero no supimos cambiarnos a nosotros mismos Pensar el egoísmo, tirar del mismo hilo Falocentrismo borró destino el objetivo A carcajadas se reían los ricos Porque el pueblo unido se alejaba de sus principios Discutían a gritos, estaban divididos No decididos y ahora tirito por este exilio En mi almohada soy en tiros Abro los ojos por todos aquellos que los han perdido Los que no tienen voz y están sometidos Escuchar lo que digo, si nos unimos están vencidos Hijo de la rebeldía con su ley Bajo las órdenes de un falso rey Y a la calle sabe la que es Nadie cortará las alas a la libertad Hijo de la rebeldía con su ley Bajo las órdenes de un falso rey Y a la calle sabe la que es Nadie cortará las alas de la libertad Bajo las órdenes de un falso rey Pueblo, pueblo sentenciado Pueblo silenciado Pico de la rebeldía con su ley Bajo las órdenes de un falso rey Y en la calle sabe la que es Nadie cortará las alas de la libertad La libertad Compartimos algo de música aquí en Mapuche Kimún Compartiendo unos mates, la mente también conversa Reflexiones que nos van dejando Los temas que vamos proponiéndoles a ustedes Para hacer memorias juntas, juntos Y en este caso lo que les proponemos Es recorrer el territorio Nos queremos ir al territorio pehuenche De la mano de nuestra alamientralcana Abuela Yinco Que nos propone poder disfrutar De una proyección documental En relación a la defensa del agua y de la cordillera Y por supuesto como siempre Compartiendo el Mapuche Kimún de su territorio La escuchamos Les saludo desde el territorio pehuenche Aquí Les comento que la lluvia me habla con frescura Se hace sentir al rumú La llegada del otoño Y también con ello la lluvia, el viento, el curuf Que nos traen también su nehuen, su energía Este tiempo también es de bajada de los animales De las zonas de los cerros Las zonas de las veranadas Ya Pulamien están realizando también este movimiento Llamado Kinantú Entonces están haciendo el arreo de los animales Tanto ovejas como vacuno Que bajan de las montañas Y las traen a las zonas de invernada Así que bueno, saludamos a todos Pulamien Que también están realizando estas tareas Su labor, su kusau Venimos saliendo de un fin de semana largo En el que también en este territorio Se ha hecho sentir la fiesta del pehuenche Que es una fiesta nacional Con distintas actividades Que reivindican al árbol milenario Que le da fuerza y le da identidad A nuestros pagos Y también se viene otra fiesta También de la comunidad Aigo De Rucachoroy Allí se va a realizar este próximo fin de semana El 6 y 7 de abril La fiesta del Yatén Entonces ahí Pulamien invitan a participar Quienes puedan estar aquí en la zona de los pagos Dicen que los esperan con buenos momentos de risa De estrés, a juegos, bailantas Y buena música También invitan a degustar de las comidas típicas Y de la cultura mapuche Tendrán esta información Hay una página que se ha creado Que se llama Yatén Rucachoroy Para quienes quieran buscar Informarse de cómo es el cronograma Para participar Porque la verdad que hay muchas actividades Que se vienen Y bueno Específicamente hoy me gustaría hablar De una actividad Que se va a realizar este viernes 5 de abril En la Universidad Nacional de Comahue Allí en el Aula Magna A partir de las 18.30 horas Se va a realizar la proyección De un documental Titulado El río es nuestro alimento Acompañado de un panel De un panel ambiental Donde van a ver distintos referentes De la provincia Compartiendo experiencias Sobre cómo fue el proceso De lucha Por la defensa De los Ñenco Del agua Aquí en esta zona Del río Catandil Y en la que Distintas organizaciones Distintas comunidades mapuches También Hablando principalmente De las comunidades mapuches Paineo Cayupán Filipín Esas comunidades Que también Le pusieron mucha fuerza Mucha lucha A partir del año 2015 Cuando se supo Que estaba ahí Aterrizando una Empresa Mega minera Llamada Souter Cooper Entonces hubo Una gran movilización De pulamien De hermanos Hermanos mapuches De las sociedades De las asambleas Que se conformaron En ese tiempo De las asambleas Sociamentales De las coloradas De Aluminé De Zapala De Junín de los Andes De San Martín de los Andes Bueno Se generó toda una red Muy linda Muy interesante Que logró Dentro de los objetivos Propuestos Frenar el avance De la media minería Aquí en nuestra cordillera En la precordillera De las sierras Del Catanil Y el Chachil Nuestros Cuifique Cheyem Nos han transmitido Sumapuche Kimun Y desde allí También nos han hablado Bastante Sobre las distintas Dimensiones Del Walmapu Dentro de las que Se encuentra La Minchemapu O Nangmapu Que es lo que se denomina Como tierra de abajo Que también Traducido sería El subsuelo Donde también Hay distintas formas De vida Y organización Y allí encontramos Lo que hoy son Considerados Por algunos Como recursos Naturales A explotar A saquear Como es el petróleo Los minerales El gas Y bueno Para nosotros Es importante Poder decir Que desde la concepción Mapuche Hacer o realizar Este tipo de actividades Transgrede A los puñen A las fuerzas Que hay Debajo En ese espacio Que también Es una dimensión Territorial Del Walmapu Que es la Minchemapu Y que tienen Sus ñen Cuántas veces Nuestros abuelos Yo tengo muy patente El recuerdo De mi abuelo De contarme Que alguna vez A él Le fueron a ofrecer Plata Por bajar Una zona De un cerro Que hay ahí Cerquita Porque necesitaban Piedras Para construir Casas Y él decía Que no Que él no podía Autorizar Porque en realidad Él no es dueño De ese lugar Sino que ahí Ese lugar Tienen sus propios Dueños Tienen sus propios Ñen Y que a esos Ñen Hay que pedirle Permiso Y que uno No es quien Para estar autorizando Ese tipo de actividades Y esas son las enseñanzas Que uno Las lleva en el piu Que las lleva en el corazón Y que nos da también Este Ese valor Esa enseñanza Ese Mapuche Kimun Y que nos hace Respetar Y sobre todo Sentir que Somos parte De ese equilibrio Y que nosotros No somos quien Para transgredirlo Para avasallar Porque si lo hacemos También nos va a generar Un desequilibrio Una inestabilidad Con esa fuerza Entre pulamien Entre compuche Las esperamos En defensa del agua Y de nuestra cordillera Teucayal Mapuche Kimun Radio Proyectando el conocimiento Ancestral EMÉGAL DOCTRice MEDÍA MEDÍA MENOCO LA WENCO MENOCO TAYENCO MENOCO NIÑENCO MENOCO TAYAICO MENCO REEKE AMU LENCO REEKE Amuchia, amulén correque Mon LPOA Mon LPOA Amulén correque Amuchia, amulén correque Mon LPOA Mon LPOA Mon LPOA Dianque, fil que voy yo meo Nye huele y coquiñe que leo fumeo Romean, coi quiñe que leo fumeo Coño, tu aintas y mapu meo Dianque, fil que voy yo meo Nye huele y coquiñe que leo fumeo Romean, coi quiñe que leo fumeo Coño, tu aintas y mapu meo Menoko, la huengo Menoko, la huengo Menoko, traienko Menoko, niei, nienko Menoko, traiaigo Nienko Menoko, la huengo Menoko, traienko Menoko, niei, nienko Menoko, traiaigo Nienko Menoko Menoko, la huengo Menoko 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 Menoko, la huengo Ten balance Menoko, traiaigo Menoko, niei, nienko Acupe mawko, oh, 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 mawko, mawko, may Lifko, 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 nyankilpe, huirale in Nyankilpe, huirale in Nyankilpe, huirale in Amulenko reke, amuchi, amulenko reke Mongelepe oa, oa, mongelepe oa, oa Menoko la weko, menoko tayenko Menoko niei nienko Menoko tayaygo, nienko Menoko la weko, menoko tayenko Menoko niei nienko Menoko tayaygo, nienko Y si quieres nekwen, ponele merken Feleita mai, hincha tal huanko Seguimos en Mapuche Kimun Radio, contentas de este círculo que se agranda, tenemos invitadas aquí en vivo, así que le agradecemos y le damos la bienvenida por la presencia a Dani Montaña y a Nancy Antilef, ambas que están propulsando, lo digo bien, proponiendo. Nos van a contar todo sobre este primer encuentro de teatristas Mapuche que va a estar sucediendo aquí en Neuquén Capital, Kiñechi, Raúleín, Amelcafe, Mari Mari, Puñaña, Pulamien, ¿cómo están? Mari Mari, Pulamien, Kumelkan, muy felices, muy felices de ya estar difundiendo por los medios esta propuesta. Feleñaña, ¿cómo estás Dani? Qué gusto tenerte después de tanto tiempo. Mari, ñaña, Inche, Kumelkan, Mari Mari, Kompuche, Mari Mari, Kompulamien. Bueno, nos cuentan entonces, porque se viene este primer encuentro, importante, ¿no? Porque, bueno, vos Dani estás hace un tiempo ya presentando tu obra Inche por diferentes lugares. Contanos cómo ha surgido esta red de teatristas que van a desembarcar aquí en Neuquén, Guaría. Y, bueno, ha surgido, creo, de otros encuentros que se han organizado en otros lugares también de teatro Mapuche. Y yo soy como bastante nuevita en esto del teatro. Y en esto de ser Mapuche también. Bien, ñaña, de buen tú. Pero, bueno, me ha acercado gente que tiene muchísimos años de trayectoria, también de mucho trabajo también. No solo en el teatro, sino como en la educación y esto de la interculturalidad también, si se quiere. Soraya Maycoño también es otra representante del teatro. Bueno, Andrea Despó. Que las vamos a tener justamente en este encuentro y nos hemos encontrado en otros lugares y charlado. Qué importante, ¿no? De diferenciar también un encuentro de teatro Mapuche. Entonces, con esa necesidad también de ir a través del arte, ¿no? Tener un mensaje de lucha y demás. Convocarnos, encontrarnos y charlarnos también nuestras problemáticas de cada territorio y cómo a través del teatro podemos, canalizamos toda esa lucha, ¿no? A través de expresiones artísticas. Féle, ñaña, esto va a estar sucediendo 11, 12, 13 de abril, ahora el próximo fin de. Esto va a estar sucediendo en Teneas, Leguizamón, al 1700. Me imagino que ya están en la venta de entradas y demás, en la preparación. Sí, sí, estamos a full. No solo en Teneas. Ah, bien, qué bueno saber que hay más espacios. Sí, nosotros estamos, como colectivo docente Mapuche, estamos trabajando en el IFE de 6. Bien. Con un proyecto de coformación que lo venimos realizando desde el 2017. Y en esa instancia siempre traemos alguna obra de teatro, alguna referencia a los lenguajes artísticos. También como un espacio de, como nosotros decimos, la puerta de entrada al Mapuche Kimón, ¿no? Que no sean los medios periodísticos que tienen toda una impronta racista a nivel nacional, sino también que, bueno, darle a la formación docente, a nuestros docentes, futuros docentes, una mirada más del presente, ¿sí? Tanto los teatros, tanto los Amelcafe, los Vulcantufes, los Epeutufes. Tenemos un presente, antropólogos, historiadores, podemos nombrar, desde las prácticas profesionales, tenemos un presente también. Feliña, ñaña. Nuestro pueblo tiene un presente. Y eso es lo que queremos hacer, EGE. Y como siendo docente en un instituto de formación docente, que es mi caso. Entonces, bueno, estuvimos estos años haciendo una invitación dos por año a distintas obras. Entonces dijimos, bueno, nos sentimos fortalecidas para este Chauleín. Ampliar la propuesta. Ampliar la propuesta. No nos esperábamos que las políticas de degradación cultural que impone este nuevo gobierno. Entonces eso no lo esperábamos, pero bueno, la decisión de encontrarnos es muy fuerte. Es una necesidad y, bueno, ese es el motivo que estamos ahí organizando. En el IFD6, con la obra Sueños de Agua, en la ESBA, una conversación que no está en programa, porque, bueno, la alumín que viene, egresada de la Escuela de Bellas Artes, viene en viaje. Entonces no sabíamos muy bien el horario de llegada. Va a ser el día jueves. No lo pusimos en programación. Pero jueves 20 horas está la conversación en la Escuela de Bellas Artes con los estudiantes. Y iniciamos con una ceremonia de apertura a las 9 de la mañana, el día viernes 12, en el espacio de Teatral Teneas. Bien. Feli, Ñañas. Yo, justamente, hablando de eso, quería consultarles sobre, bueno, para la gente que le interese asistir este 12, 13 y 14, a ver de qué se trata el Teatro Mapuche, quizás detallar un poquito más con qué se va a encontrar y una consulta también personal y quizás también de la audiencia es cuál es la particularidad o qué es el Teatro Mapuche, cómo se ha venido desarrollando en realidad, porque sabemos que tiene una larga historia de ambos lados de la cordillera. Entonces, la primera pregunta es con qué se va a encontrar la gente que va y cuál es la característica que tiene en este presente el Teatro Mapuche, algo que nos puedan adelantar. ¿Con qué se va a encontrar? Sí, tenemos obras de teatro formal y también de teatro para infancias. La mayoría de las obras es a partir de los 11 años. Hacemos referencia a esto porque nosotros hemos hecho invitaciones a instituciones educativas. Está muy difícil para las instituciones educativas juntar un aporte para poder asistir al teatro. Es un poco la respuesta que nos han dado. Se han comunicado muchas escuelas. Hemos tenido conversaciones con muchas instituciones. Y una de las preguntas es esto, cómo hacemos para llegar, porque está muy difícil juntar esos fondos con los estudiantes, a diferencia de otros años. Y así que nosotros hicimos una propuesta sosteniendo el valor del bono contribución que tienen otras salas de teatros. 4.000 pesos nosotros estamos pidiendo un aporte por bono contribución para anticipar, tener reserva del espacio. Y para los estudiantes en grupo de 5, 2.500 pesos. Ya que si es una institución educativa estamos conversando ese valor también. Es una sala que tiene una capacidad de 220 butacas. Vamos a tener invitados, se van a encontrar con una... Hicimos invitaciones a distintos lamien que tienen también una propuesta de feria, a participar de esa feria, porque es una propuesta que inicia en la mañana y transcurren distintas obras durante todo el día. Son 8 obras de teatro, 2 talleres y un espacio de conversación donde, bueno, vamos a recuperar esto, ¿no? ¿Por qué decimos Teatro Mapuche o por qué decimos Amelcán? Si existe el Teatro Mapuche, esta pregunta nos la hicimos nosotras ya en el 2009. Y en el 2009 ya había varias experiencias de Teatro Mapuche en el Walmapu. Así que por todo el territorio, que tiene que ver con el uso de las prácticas teatrales, imponiéndole y reflexionando sobre el contenido Mapuche. Y el lema de nuestro espacio es esa búsqueda de verdad y justicia. También porque, primero la verdad. Una verdad muy fuerte que implica decir tenemos un presente. Para la formación docente tenemos un presente muy fuerte, porque si ustedes, bueno, tienen niñeces que asistimos a las escuelas y van a ver que siempre dice había tiempo pasado. Entonces tenemos un presente, es una verdad muy fuerte. Y el pedido de justicia, porque muchas obras hablan sobre esa temática, ¿no? En este mes de la memoria, hablar de estos dos genocidios y del origen fundante del Estado argentino, es una verdad y es un pedido de reparación histórica también, y habla del pedido de justicia. Y una de las obras más emblemáticas, Lucinda, habla sobre una situación de un asesinato que no tiene un proceso judicial, no tiene acusados, y más intentó acusar a otra persona que no estaba involucrada. ¿El caso de Lucinda Quintupuray? El caso de Lucinda Quintupuray. Pero todas las obras están en esa impronta, ¿no? En la búsqueda de una verdad y de justicia. Las actividades son a partir de las nueve de la mañana y durante todo el día consecutivamente. Se puede asistir a todos los espectáculos, siempre y cuando hay que reservar, porque, bueno, estamos ahí con bastante demanda de otros territorios. De Neuquén todavía no nos han solicitado que guardemos un lugarcito, pero sí desde Cholechero nos han llegado que le reservemos un lugar, de Zapala, de otros espacios territoriales, de otras instituciones formadoras también. Bueno, aprovechan el espacio entonces porque las están viendo en todo el territorio, aquí en Puelmapu, en Gualmapu completo, así que pueden hacer la invitación para que se acerquen, porque verdaderamente es importante darle impulso a Neuventula y Mumpulamien por llevar adelante esta iniciativa, tan importante de poder mostrar, como bien decías, Lamián, nuestro presente. No han querido borrar a nuestro pueblo y Petumongueleín, aquí estamos. Lamián, aparte, quiero decir esto, creo que la gente igual de Neuquén a Mapuche y no Mapuche, creo yo que se va a acercar en los mismos días. Seguramente. A través, estamos viendo mucho las redes, Amelcafe, Traun, NKN, ahí estamos viendo, y bueno, la gente está consultando, está preguntando, el valor de las entradas, todo el cómo es el cronograma y demás, si es abierto al público o no, así que desde ya le aclaramos que es abierto a todo público. En el cronograma están todas las fechas, solo vale preguntar, y bueno, vamos a estar ahí el 12, el 13, el 14, les esperamos a Apulamien, ahí vamos a estar. Sí, quedamos con mucho ánimo de invitar a otros Lamián de otros territorios, es verdad, nosotros en algún momento que soñamos este primer Kinechi, Chaulein, estábamos ahí con la idea de invitar otros territorios, en Gulumapu, por ejemplo. Pero bueno, el tema de los costos también nos limitó, pero bueno, es una utopía, y tal vez para el año que viene lo logremos. Felel, Amelcafe, entonces que salga bonito, Peumanguelé, les agradecemos la presencia, haberse venido hasta aquí a compartirnos este Kumezungú, y las invito también a escuchar al Love Catalán, están en movilización en la actualidad, recordamos que allí nuestros Lamián de la comunidad Love Catalán, que está ubicado en lo que hoy se conoce como Villa Pehueña, vienen hace tiempo pidiendo que se cumpla con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que determina que la comunidad tiene que tener injerencia dentro de las decisiones que se tomen en el municipio, recordamos que fue creado el municipio, sin consulta libre, previa e informada, en el territorio mapuche en aquel lugar, así que vamos a escuchar a las autoridades que nos cuentan sobre este estado de alerta y movilización en el que se encuentran. Bueno, Marimá y Compuche, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Este audio más que nada también para compartir de la decisión que la comunidad ha tomado en estos días respecto del fallo que todos conocen, que es un fallo que en verdad que no ha dado respuesta a la comunidad, sino la negligencia que ha tenido la provincia, varias veces por ponerle para que hagan el tema de la mesa de diálogo y no, si son dos, tres encuentros que de hecho ya lo saben por público conocimiento y no se ha podido lograr todavía claramente la postura de la provincia respecto de esto, en la cual, la que tiene que cumplir es la provincia. Es un fallo que está de la corte que en verdad nosotros entendemos que es una decisión política la que tiene que tomar la provincia para resolver esto y la comunidad está en movilización en este momento, ya que lo enteramos de que la resolución sale. Nuevamente la subvención de la mesa de diálogo, nosotros entendemos que vamos a seguir en movilización para poder reclamar de que la provincia empiece a escuchar lo que planteamos, ¿no? y creo que tiene la condición para resolver este tema. Así que bueno, estamos con Huérquén, la MIEN, que estamos reunidos, nosotros también que pueda expresarse al respecto del tema. Bueno, yo soy Juana y soy Huérquén de la comunidad catalana. Bueno, como comentaba el ONCO, con respecto a la resolución que dictó el Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Neuquén, dando por cumplida la sentencia. Y en este sentido, la comunidad catalana entiende perfectamente que no se ha cumplido con todo lo que ha ordenado la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Nación. Dentro de las cuestiones que menciona esta sentencia es que se deben crear mecanismos de participación y consulta permanente a las comunidades. Tampoco hubo una adecuación del marco normativo que se garantice de esta manera la participación de las comunidades dentro del municipio en las diferentes decisiones que se vayan tomando y que puedan afectar de una u otra manera a los intereses de la comunidad. La comunidad ha dado muestras suficientes de voluntad de diálogo en este sentido y quien no ha mostrado esa voluntad por ahí ha sido lo responsable que estuvieran a cargo de esta mesa de diálogo. Y bueno, la justicia provincial, en este caso el Superior Tribunal de Justicia, no ha tenido una perspectiva bien clara respecto a los derechos que tienen las comunidades que están reconocidos no solamente en la Constitución Nacional, sino a nivel convencional, como es el Convenio 169 de la OIT, que es claro en ese sentido, y teniendo en cuenta que provincia ha sacado una ley donde se ha aprobado el protocolo de consulta previa, libre e informada. Bueno, eso es por ahí la potura nuestra y bueno, la comunidad seguramente va a continuar con esta lucha, va a visibilizar esta vulneración de derechos que volvemos a sufrir de nuevo. Mapuchequimun Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Bien, ya escuchábamos a integrantes del LOF Catalán, Neuentula y Mumpu Lamiem, y esperamos entonces que la provincia cumpla con lo que dictaminó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nos quedan algunos minutitos, Lamiem, para seguir haciendo memoria. Fela, y seguimos haciendo memoria, y esta vez también se nos acerca a nuestra compañera Lamiem, Romina Ayelendía, que nos acerca también en su columna Territorio de Derechos, la voz de una integrante del LOF, Paichil Andreao. Así que si les parece, escuchamos. Hola a toda la gente, el deseo de que se encuentren bien para toda nuestra audiencia. Hoy les traigo el Negüen que viví en la Lafkenche Mapumeu, en lo que fue la marcha del 24 de marzo en Villa Langostura. Allí participé, realizando la cobertura como comunicadora. Esta marcha fue con amplia participación de organizaciones sociales, gremiales, políticas, feministas, y también de Poo Lamiem, del consejo Sonar Lafkenche. En esta marcha se hizo memoria por Elías Chabol, desaparecido por la dictadura cívico-militar-esclesiástica en la localidad de Villa Langostura en el año 1979. También se hizo memoria y se nombró a quienes han sido desaparecidos en la zona, en democracia, y de quienes también es necesario realizar un pedido de memoria. A continuación escucharán la lectura del comunicado de la Zonal Lafkenche por un nuevo 24 de marzo por la Lamien Camila Barría de la Loft Parichil Andría. Marimari Compuche, Inche Camila Barría Pingén, Muley Feulá en la marcha del 24 de marzo. Vamos a salir por la avenida Arrayanes de Villa Langostura. Desde la Zonal Lafkenche leemos nuestro comunicado. El genocidio no comenzó el 24 de marzo de 1936, sino mucho antes, especialmente con los pueblos originarios. Durante la dictadura cívico-militar-esclesiástica que duró casi ocho años, los pueblos indígenas somos víctimas del terrorismo de Estado, siendo los primeros desaparecidos, torturados y masacrados. Esta historia es poco visibilizada y no forma parte de la agenda política nacional, por lo que es importante recuperarla y reflexionar al respecto. El sometimiento de mujeres, ancianos, niñeces y adolescentes en campos de concentración con el objetivo de cancelar su identidad ancestral y el desmembramiento familiar continúa aún afectando a las generaciones actuales. Por eso que llamamos a reivindicar una memoria completa que nos haga conscientes no sólo que nunca más deba repetirse esta trágica historia, sino la responsabilidad del Estado de generar urgentes políticas de reparación ante tanto despojo y represión cultural, que ha dejado consecuencias dramáticas en la vida de nuestro pueblo-nación. Esta lucha nos une ante este actual gobierno que quiere borrar la memoria para ocultar la verdad y eludir toda justicia. Mari Chihuahua, Mari Chihuahua, memoria, verdad, justicia y reparación. Fele, Kumeta Misungu, Ñaña, bueno, fechas que nos dejan reflexionando también. Fele, nosotros hacemos memoria desde acá de nuestro programa Mapuche Kimún contra también este negacionismo presente y la violencia estatal que también se viene desarrollando, negando otros episodios de violencia, haciendo apología incluso de esos episodios de violencia tal como lo hicieron en la dictadura y también ese vaciamiento estatal que está ocurriendo en la actualidad. Fele, nos solidarizamos con todas aquellas personas que vienen siendo despedidas de manera irregular, tantos puestos de trabajo de gente que realmente es importante y que se dedica a su rol. Así que solidarizamos con todas las personas que están atravesando este mal momento. Y bueno, por supuesto, mandarle mucha fuerza a todos, a todas. Son tiempos para fortalecerse y seguir tejiendo redes. Fele. Fele, de buen trein. Nos despedimos. Peu callal, Kompuche. Peu callal. Peu callal. Nacimos en una tierra carente de identidad No porque no exista, sino porque está vivo y olvidada En ese largo etcétera de temas protestando En los años resistiendo y quienes han muerto luchando Nacimos derrotados en esta parte de la historia Una piedra en el zapato, somos poco más que escoria Una estadística capaz de razonar Una dualidad heredada en el momento de brotar Tayan Puche, Fajima, Buñino, Tram O en el leyenda, Yeninka, Tu Alto, Fajiswam Que aún siendo conscientes somos los más pusha media Que habla más wincas o un gun en la pobla sin tener tierra Nietos o bisnietos que a la ciudad los trajeron La pelearon, trabajaron y así heredamos sus medios A costa de nacer rodeado de una vida winca Con crianza impuesta que podrían ser distintas Somos la derrota y somos resistencia Somos la coca y ellos quienes la silencian Somos Mapuche viviendo en esta ciudad Dos caminos diferentes que nos marcan Epuzoam Somos la derrota y somos resistencia Somos la coca y ellos quienes la silencian Somos Mapuche viviendo en esta ciudad Dos caminos diferentes que nos marcan Epuzoam Mataron a mi abuela, mataron a mi abuelo esta cortada, en el discurso todos estamos posicionados, pero más que rabiar el apañe real son manos, no estamos pa' sacar de esto algo que nos convenga, sino recuperar pa' la generación que venga, y sepan que aún vivimos aunque muchos estamos atrapados, mudos de nuestra lengua con tantos encarcelados, admitir la inconsecuencia aunque esta duele, ya que la ecolatría al feyentú no lo sostiene, Fante puhucho akei, huenehuen, huemoñen, pumachi, pulonko, puñenping, puhuerken, sea de donde sea que se instale tu trinchera, será dignas si es pa' defender a tu gente y tu tierra Somos la derrota y somos resistencia, somos la boca y ellos quienes la silencian, somos Mabuche viviendo en esta ciudad, dos caminos diferentes que nos marcan Epuzoam Somos la derrota y somos resistencia, somos la boca y ellos quienes la silencian, somos Mabuche viviendo en esta ciudad, dos caminos diferentes que nos marcan Epuzoam Somos la derrota y somos resistencia, somos la boca y ellos quienes la silencian, somos Mabuche viviendo en esta ciudad, dos caminos diferentes que nos marcan Epuzoam Somos la derrota y somos resistencia, somos la boca y ellos quienes la silencian, somos Mabuche viviendo en esta ciudad, dos caminos diferentes que nos marcan Epuzoam ¡Gracias!